Amigos, ayer hicimos stream, así desvelándonos lo que nunca hacemos, empezando stream como a las 12 por ahí, para jugar el Zelda y el chingado de cagada nos arruinó pues el stream, wey. Ya subí, subí a mi cuarto porque ya dije, bueno, pues ya, o sea, porque todavía estuve aquí un buen rato, eh. Sí estuve un buen rato y pues no. No jaló el pinche internet, dije, bueno, me voy a subir, ya arriba caí muerto. O sea, como que mi cuerpo dijo, bueno, pues vamos a aprovechar para dormir. Me morí y sí vi que el otro día ya había regresado en algún momento y demás, pero pues ya, no mames. Sí, yo tratando de bajarlo, comprando el juego, etcétera, etcétera, para tener a la hora y ve nomás. A ver si el chingado BS, ¿me estás escuchando, pendejo? A ver si el chingado BS no falla hoy, cabrón. ¿Monstercito? ¿Quieren un monstercito? Ya van a empezar todos los... Es que vean, no es mentira, no es un secreto que Monster nos patrocina. Pero hace poco me trajeron ese frigobar que está aquí y nada más lo veo en cámara y... Ay, güey, sí se me antoja, pues. Uno de mango, órale. Voy a poner... Estoy subiendo un gameplay que se tardó mil horas porque lo que ayer sucedió es que mientras estoy grabando el OBS crashea por... Ayer fue al internet, entonces dije, no mames, no vaya a ser, interrumpo este gameplay, interrumpo grabación porque no se vaya a corromper el archivo y voy a tener que grabar todo otra vez. Entonces, este... El gameplay lo grabé en partes. Hoy les voy a platicar. Hoy en la mañana dije, chale, tendría que volver a jugar la hora y media que jugué ayer. Entonces, la neta, seguí jugando otros 40 minutos, no avancé nada porque el juego está enorme, solamente completé un templo en 40 minutos y pues quedó un gameplay de 2 horas 10, más o menos. Entonces, lo renderé, nada más no edité nada, nada más junté los clipsitos, se tardó como 2 horas en sacar el render y en subirlo fue en pedo porque tardó como 2 horas más. Y ahorita se está procesando y la chingada y pues bueno. Imagínense, en el gameplay digo, a las 3 de la tarde voy a hacer stream, pues pinche gameplay ya quiero ahí. En Garudobali. Les voy a volver a poner la rola para que... Es lo que es, güey. Esta rola no me aburre, eh. Chicas, soy chingona, güey. Y esa me la enseñó Kennell y también la rola. Qué pedo con esa rola, güey. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God y remake. Hágale remake a esa rola porque es tremenda obra maestra y God. ¡Ay, sí, no! Al chile ya voy a publicar el gameplay, güey. A ver, déjame ver si ya está en HD. No, 720. 720. Tremenda obra maestra, 20 de 10. Un monstercito, un monstercito, un monstercito. Monito, güey. Seguen bien sabrosos, ¿verdad? Ok. Invita a uno. ¿De qué quieres, papito? Tengo de mango. Tengo de manguito, de manzanita. Cómo aprovecha cualquier oportunidad, dice, para presumir su refri. Es que sí, está bien bonito, güey. De manguito, órale. De manzanita, órale. Va para allá. La luz. La luz. Color-coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shame. I pressed the button and it burst into life. This time nothing will escape my sight I see the stars in the dark